¡Pasa! ¡Nito! ¡Oh! ¡Made in heaven! ¡Aaah! Yo pensaba que Maka bailaba antes, pero el Globo baila, creo, cada cuatro minutos, ¿ah? Así se empieza, pues. Primero, bailes como enfermo. ¡Bailarte donde están las ganas, por favor! ¡No pega! Luego, ya te botas. Buenas noches, cruzor. Suerte con esos tuanos. Puta, si metemos un pausa es que me estoy metiendo un Kakashi, pe. Ahorita no, pe, porque ya me está abriendo el estómago. Pero más adelante, de repente, un Kakaroto, pe. Siempre está. ¡Fuera, pe, oh! ¿Tienes ganas? Te paga 35 acá, va, y ahora no tienes PC. ¡Cága usted de risa nomás, hemos leído tu contrato ya! Por borracho, esto que se es borracho. ¡Está mierda! ¡Pasa! Yo puedo ser pro-player, pero... Puta estoy cansado ya. Tis que metete pe, a gozo acá, mi maca, pa' que has... Me voy a meter... ¿Cuánta es pe, profe, en las monedas para que me enseñe Leo esteite, pe, profe? ¡Me enseñan todos! No, 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 yo quiero Leo, no más. La pregunta es que Leo te quiera, tío. A grupos, ¿cómo es el reto, pe? Ya, ya está el terminal, no, le he dado dos meses para que se entres, a ver. ¡Que desacabais, profe, desacabais! ¡Que desacabais! Muy bien, profe, ¡Qué bien, profe! A mi reto, pe, es profe. Oye, chicos, ven aquí, ven, ven aquí, no tengas miedo. ¿Qué, que sea? āāa. Es acabais, profe, des acabais. ¿Por qué te gusta jugar esto de pool? Para chuparte, profe Es mi insignia, P, profesor ¿Sabes que él te deja seco? Hasta alían también Ese es bueno, ya perdió la vergüenza ¡Vamos bien! ¡Ya! ¡Sale, sale! Shaker medio Uy Suave, mierda No quieres nada, madre Vete, vete, vete Ya, mira, ¿ves? Hemos jalado los cinco, pues ¿Qué es firma, canada? Ya no tengo nada, profesor Ya me mordí Acá me llevo con el corazón ¡Ah, la mierda! Ok Niña, profesor No tengo No sé por qué he sacado estero No combina con nadie ¿Estás fidiando, profesor? Está dando ventaja, pues Supongo que está muy free ¡Ahora, mira, mira! ¡Ahora, mira, mira! ¡Arte van ya, puta tan, pingua! ¡Pelea, pelea, pelea, pelea! ¡Mmm! ¡Ataque! ¡A la mierda! Falta Shaker ¡Aquí está el Shaker! ¡Tengo las citas chonas, escucho! ¡Tengo stick, tengo stick, tengo stick, tengo stick! ¡Diarrope, brome, rompe! ¿El ramón? ¡Ah, se salió plástico! ¡Ese es grande, tenía que confiar, creo, eh! ¡JJ! ¡Reconche! ¡Sí confíe! ¡A la mierda! ¡Tan, venga, venga! están ahí los dos no para que este glóbulo ser puta como imágenes a la gente no tenias esto? es que rompas esto, pebe venga la chimbas, pe maca no, no puedes romper me hubieras dicho que es llevar el disfung uy, uy confía, confía, confía chupa, 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 ronquí del otro lado vete, vete no, no mueran Mátalo, mátalo mátalo ¡Mételo! ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡Me lo llevo, llevole! ¡Jajajajaja! ¡Tu tipo se hace mucho! Ya pego y me iba a romper pese. ¡Galleta, galleta! Están las ganas, por favor. ¿Dónde está? ¡Ultiflose! ¡Au! ¡Y el régimen! ¡Que es eso! ¡Au! ¡Mierda! ¡Ha metido! ¡Ha metido! ¡Au! ¡Mierda! ¡Cárate! 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 ¡La te pego! ¡Uy! ¡Que fue! ¡Uy! ¡Muente aquí, por favor! ¡Aaah! ¡Jajajaja! ¿En qué te iba a pasar tanto? ¡No sé, huevón! ¡Puta! ¡El cheque me sacó la mierda! ¡Jajajaja! ¡Oye! ¿Confías? ¡No! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Venga! 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 ¡Señor! ¡No! ¡Ya lo llevo! ¡Venga! ¡Tú atrás nomás! ¡Lolo! ¡Fuera la gente! ¡Y mata a la gente! ¡Mierda! 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 ¡Jejeje! ¡Tengo ulti! ¡Tengo ulti! ¡Tengo ulti! ¡Llévate! ¡Estamo quicky stop! ¡Conta! ¡ota! ¡Vete! ¡Mierda, Almighty! ¡Win! ¡Lo, mató! ¡Eh! ¡Pale! ¡Pale! ¡eds,arenta,identa! ¡Tiene dentro vamos al checker! Sí, 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 sí! ¡Auxilio! ¡Aca! ¡Sí, sì, sí, sí! ¡F quedó! ¡F quedó! ¡Cu hadito! ¡No, dale! ¡aho la mierda! ¡Esto están viendo, te están viendo! Sí, sí, mira, mira, mira ¿Hagonamos? ¡Si! ¡Qué ñapo! Si quiere mechar, no es mala Ya, chato, vale Uy, al otro, mata, mata Bien, bien, bien Ente, ente, le mata, le mata Me hecha P, mata, a ti me entras a mechar, weón Jajajajaj Me las pido mucho a la vida Vamos a matar Han gastado todo, es buena mecha Es buena mecha, es buena mecha Estoy llegando, estoy llegando No, paren Jajajajaj Acá, 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 acá Tráelos acá, tráelos acá Acá mucho, tráelos Es que salió de chaleza Tráelos, 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 tráelos Ahí es, ahí es Ya Sigue, Maka, sigue Avánzalo, Maka, Maka Maka, 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 Maka Segunda, garita Ya, tú no me echó Ay Ya, bien Mira, mira, lo van a matar, weón No, no Ah Papá No me pegues Ay, qué rico, ah, ya está ya A ver, es el Shaker, el Shaker, el Shaker, el Shaker El Shaker, el Shaker, déjate matar al Shaker Ahí, ahí es Epale, epale A la mierda Eso, ves Hasta el Shaker está Maka Puta Madre Enmedia, te veo No está rompiendo torres, no matando Mete, mete Pisa, concha, tú Corre todo para Maido, va Juega detrás mío, bro El Tain, el Tain es más fácil Pero, ¿qué ha pasado? A la mierda, hoy Nadie ha ganado Mampi Tain Tain ¿Dónde vas con Chasmare? Nosotros estaba juntando para revivir a mi papito, ves Para que salga Chainlong Bueno, detrás mío, yo me choro Cualquier cosa me curas, Lolo Me curas, ah Cura, cura, cura Cura mierda Se lo he curado, a más no poder, eh Uy Ah, te cagué Oh no, ah Ayúdeme Oye, le cago a uno y viene el otro, ¿qué es eso? Aaaaaah Ayúdeme, está bueno, está bueno, está bueno Cura a mi, Lolo, cuando puedas Cura a mi, cuando puedas Qué mierda está tan lafla, puta madre Oye, wow Oye, estoy solito, ¿qué puede? Está la mierda, no sé quién chuparla Acá, yo estoy débil Ayúdeme, la cura, la cura Escóleten, curame Ahora me echa, ahora me echa Ahora me echa, ahora me echa Mira, el pecho Y ahora Solta un solito contra los seis Comigo, 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 galleta mí, galleta mí Ya, te cagué Ya, profesor, carréeme, carréeme Así, como anoche Por algo le curra, por algo le curra, profesor Demuestre, venga, ve Oye Deja Me va a pisar la mierda Ajuste, no va a producir ajuste Uy, qué va a producir Araaa Ay, chicaa Bueno, mira, que avanza, que avanzo Voy a avanzar Tengo 200 de rangos para el atraída Tiene manta, tiene manta Eso no le va a hacer que ese chicole es así Arbo, el árbole Bájense el guard, bájense el guard Estoy atrás, estoy atrás como mi hijo Puta, pero no están atrás por zorro Uy, ya, ese viene por atrás, ve Maten, maten Bueno, bueno, bueno Epale, epale Métale decre ¿Qué es eso? La silencia es el cuncha, su madre ¡Ah! 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 ¡No deja, Pepe, salve! Epale ¡Echalo más, mierda! ¿Qué se está corriendo, huevón? ¡Estoy mechándote! ¡Ponte decre, ponte decre! ¡El cuncha del maca! ¡No! ¡Matarme, ya, picho! ¿Qué se va a correr de cuncha de tu madre, ah? ¡El cuncha del maca! ¡El cuncha del maca! ¡No te pongas el maca! ¡Lajajajaja! ¡Mauría, la mayor mierda! ¡Pero sí, parador! ¡Juanazo! Este... Regresamos, regresamos, hacemos ¡Pero vamos a ver, gilipollas! ¡Ustedes, la base! ¡Oh, la base, huevón! ¡Está ensuciando! ¡Al huevo! ¡La base, mierda! ¡La base! ¡Ultidecre! 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 ¡Ecre! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡La estoy chupando! ¡Caa, ca, ca, venga! ¡Mierda! ¡Mete, luego, es una catapulta! ¡Me está poniendo nervioso! ¡Vamos! 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 ¡Pero le voy a hacer un besito en el huevo derecho! ¡Vira! 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 ¡Me puede ser! Carriado, ese enmarca Bueno, pero bueno, ¿tás más cuenta? Mi stream pepapi es chope nomás ¡Suscríbete al canal!